Empieza tu día con esta poderosa oración de la mañana. En nuestra comunión con Dios, encontramos consuelo y fortaleza en su amor incondicional. Su presencia nos brinda seguridad y fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Y en esta mañana, entregamos todas nuestras preocupaciones y temores en las manos capaces de nuestro Señor. Reconocemos que con Él, todas las cosas son posibles. Y que Él es el Hacedor de caminos donde parece no haber camino. Así que a medida que avancemos en este día, busquemos la guía de su Espíritu Santo. Así podremos tomar decisiones que estén en armonía con su voluntad y así vivir cada momento para su gloria. Hoy en oración, nos rendimos ante el Dios Todopoderoso, el dueño del tiempo y la fuente de toda sabiduría. Encontramos en su presencia, el refugio seguro donde podemos descansar y ser fortalecidos para llevar su amor y luz al mundo que nos rodea. Todos unidos en espíritu, elevemos nuestras voces al cielo, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Empecemos esta hermosa oración. En el amanecer de este nuevo día, humildemente me presento ante ti, oh Dios. Con un corazón lleno de fe y esperanza, reconociendo tu grandeza y poder, sabiendo que tú eres el creador de los cielos y la tierra. Y me siento supremamente agradecido por el hermoso regalo de la vida y por permitirme disfrutar de este día que me ofreces con infinitas posibilidades. En medio de las incertidumbres y desafíos que puedan surgir en esta jornada, me refugio en tu amor incondicional y en tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque tú vas delante de mí, allanando el camino y guiándome con tu luz. En cada paso que dé, anhelo seguir tus huellas, reflejando tu amor a quienes me rodean, compartiendo tu bondad y compasión con aquellos que necesiten una palabra de aliento y esperanza. En este momento, Señor, entrego todas mis preocupaciones y temores en tus manos capaces, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Confiando en tu soberanía, reconozco que todo es posible con tu poder infinito. Te pido que me des discernimiento, te pido que me des sabiduría para tomar decisiones que estén en armonía con tu voluntad, para que puedas seguir el camino que has trazado para mí. Querido Dios, que tu Espíritu Santo me guíe en cada paso que dé hoy. Permíteme ser sensible ante tus susurros y direcciones divinas, para que pueda hacer lo que es agradable ante tus ojos. Fortaléceme con tu gracia, y empodérame para enfrentar los desafíos que se presenten. Ayúdame a superar cualquier obstáculo con la certeza de que tú estás a mi lado, protegiéndome con tu brazo poderoso. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso regalo de esta nueva mañana. Es un recordatorio de tu amor inagotable y de tu fidelidad incuestionable. Tú eres mi refugio seguro y mi fortaleza en tiempos de angustia. Hoy deseo, Señor, rendirte honra y alabanza, porque eres digno de todo reconocimiento, adoración y gratitud. Hoy me postro ante ti, reconociendo que todo lo que soy y todo lo que tengo, proviene de ti. En este día, anhelo experimentar más de tu presencia en mi vida. Abro mi corazón a tu dirección y a tus enseñanzas. Permíteme ser sensible a las oportunidades que me brindas para servir. Y bendecir a otros. Ayúdame a ser una luz en medio de la oscuridad. Compartiendo el amor de Cristo con aquellos que lo necesiten. Con confianza en tu palabra. Oro las palabras de Josué 1.9 en mi vida. Que dice, Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que esta promesa sea mi fortaleza en medio de cualquier dificultad o desafío. Amado Dios, envuélveme en tu amor. Rodéame con tu paz. Y permíteme sentir tu presencia en cada aspecto de mi vida. Que en mis palabras y pensamientos siempre estés presente. Guiándome y fortaleciéndome. Ayúdame a mantener la esperanza en ti. Sabiendo que en ti encuentro mi suficiencia y mi eternidad. Padre, hoy te pedimos que llenes este lugar con tu poder y que nos cubras con tu paz. Ayúdanos a sentirnos seguros bajo tu protección y amparados por tu amor. Guíanos en nuestro caminar y defiéndenos de todo mal. Danos la capacidad de ver lo invisible. De escuchar tu llamado. De responder con amor en cada acción que realicemos. Gracias, amado Dios. Porque nos mantienes seguros de día y de noche. Gracias, Señor. Por la bendición de tu protección sobre nuestras vidas. Tú nos proteges de los ataques del enemigo. Y bloqueas cada dardo que se nos presenta. Mientras algunos confían en cosas terrenales. Declaramos que confiaremos en el nombre del Señor nuestro Dios. Hoy confesamos victoria sobre las dificultades de la vida. Y proclamamos victoria en todas nuestras batallas. Porque en Cristo somos vencedores y más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y en contra de nosotros. Así como dice la palabra. El Señor te preservará de todo mal. Él preservará tu alma. El Señor preservará tu salida. Y tu entrada desde ahora y para siempre. En este momento sagrado de oración. Queremos levantar nuestras voces al Padre Celestial. Confiando en su presencia amorosa y su guía eterna. Con humildad y gratitud nos hemos acercado a su trono. Sabiendo que Él escucha nuestras peticiones y anhela bendecirnos con su divina sabiduría. Y para terminar, Señor, te pido que me llenes de tu amor, que me llenes de tu luz, de tu paz, que me llenes de tu armonía, de tu tranquilidad, de tu gratitud. Señor, lléname de tu voluntad. Señor, lléname de tu abundancia. Lléname de tu abundancia. Lléname de tu prosperidad, de tu riqueza. Lléname de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu conocimiento. Te pido, amado Dios, que me llenes de tu fuerza, de tu coraje, de tu valentía. Te pido que me guíes en mi camino Que me muestres el camino a seguir Que me ilumines con tu luz divina Que me protejas de todo mal Que me guardes de todo peligro Que me defiendas de todo enemigo Que me bendigas con tu bendición divina Que me prosperes con tu prosperidad divina Amado Dios, te agradezco por todo lo que has hecho por mí Por todo lo que estás haciendo por mí Y por todo lo que harás por mí Te agradezco por tu amor incondicional Por tu misericordia infinita Te agradezco por tu presencia constante, Señor Por tu guía segura Y sobre todo por tu protección infalible Señor, te pido que me ayudes a ser un instrumento de tu paz A ser un canal de tu amor y un reflejo de tu luz Un testimonio de tu gracia Y un portador de tu gloria Ayúdame, Señor A ser un ejemplo para el mundo Hoy te doy gracias Por esta gran oportunidad de orar Por este gran privilegio de hablar contigo Te agradezco por escuchar mis oraciones Por responder a mis peticiones Y por cumplir mis deseos En tu nombre, Señor Amén Esta oración Es un hermoso regalo Para cada mañana y para cada día Así que te invito a abrir una y otra vez este video Cada vez que descubras Que estás perdido en el camino Y que necesitas una conexión más profunda con Dios Escúchala, repítela y compártela Que esta oración te guíe Te inspire Y te bendiga hoy y siempre Si te gustó este video Compártelo con tus amigos y con tus seres queridos Déjanos en la caja de comentarios ¿Qué fue lo que más te gustó de esta oración? Y cómo ha impactado tu vida Te enviamos miles de bendiciones Muchos éxitos Y mucha prosperidad para ti Y para toda tu familia Hasta una próxima Si te gusta lo que estamos haciendo Y todavía no nos sigues en Instagram Y en Facebook Por favor, síguenos enseguida